¿Qué es la jornada de la Nodiscriminación, Abuso y Maltrato hacia el Adulto Mayor? ¿Qué es la Nodiscriminación, Abuso y Maltrato hacia el Adulto Mayor? El Adulto Mayor tanto en su domicilio como en instituciones, a estudiantes, a familiares, a personal de la salud, a todos aquellos que de alguna manera están vinculados con el Adulto Mayor. ¿Y qué tienen previsto para el día 15, propiamente dicho? Bien, el 15 se transforma en una jornada festiva. Le hemos puesto un lema que queremos darle significancia a aquellas personas que realizan el buen trato que los hay y queremos destacarlo. Va a ser una jornada donde se va a brindar un reconocimiento a aquellas personas que en el lugar que ocupen dan un buen trato, ya sea institucional, familiar, desde el lugar donde están, hacia el Adulto Mayor. Y bueno, después hay una tarde de baile, de recreación para los adultos mayores que están todos invitados, tanto de los hogares de ancianos como de los centros de días. Este mismo programa que nosotros estamos haciendo en Viedma y que lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de Viedma, se está realizando en toda la provincia de Río Negro a través de las áreas sociales de cada municipio. Gracias por ver el video.